Muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente hoy jueves 28 a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a iniciar con el área de comunicación. Muy bien chicos, debemos prestar mucha atención. Bien chicos, voy a presentar algunas imágenes y ustedes me van a decir cómo se llaman cada una de esas imágenes. Bien, ¿cómo se llama esa imagen? Muy bien, un cerrucho. ¿Con qué letra inicia? Muy bien, con la letra S. Ahora chicos, muy bien, una zanahoria. ¿Con qué letra inicia? Con la letra Z. Ahora chicos, muy bien, una cebra. ¿Con qué letra inicia? Con la C. Bien, acá tenemos una pregunta, dice, ¿con qué letra inician cada una de las palabras? La primera palabra, ¿con qué letra inicia? Muy bien, con la letra S. La segunda, Z y la C. Bien chicos, nuestro tema del día de hoy es el uso de S, Z y C. ¿Cómo se llama nuestro tema chicos? Uso de la C, S y Z. Muy bien, vamos a iniciar con el uso de la C. Recuerda que tienen reglas que debemos tener en cuenta al momento de escribir. Nuestra primera regla es, se escribe con C los plurales de las palabras terminadas en Z. Z. Quiere decir, por ejemplo, luz. ¿En qué termina luz? En Z. Pero si yo quiero escribir en plural, que es en varios, que serían luces, ¿con qué tengo que escribir? Muy bien, con C. Por ejemplo, entonces, aquí tenemos pez. Quiero escribir en plural, peces, ¿qué tengo que utilizar? La letra C. Muy bien. Lápices. Quiero escribir en plural, lápices, y utilizo la letra C. Muy bien. Regla número 2. Se escribe con C las palabras terminadas en Sion, Sia, Sie y Sio. Por ejemplo, tenemos emoción, también puede ser composición, dolencia, especie y silencio. Entonces, chicos, ¿cuándo utilizo la letra C? Cuando las palabras terminan en Sion, en Sia, Sie, Sio. ¿Verdad, chicos? Muy bien, continuamos. Los diminutivos de las palabras terminadas en Sito, Sita, Sillo, Silla, Cecillo. ¿Cuándo voy a utilizar entonces la letra C? Voy a utilizar en los diminutivos. En los diminutivos, chicos, que terminan en Sito, Sita, Sillo, Silla y Cecillo. Por ejemplo, aquí tenemos pedacito. ¿En qué termina? En Sito. Noche, Sita. ¿En qué termina? En Sita. Muy bien, hombre, Sillo. ¿En qué termina, chicos? Muy bien, en Sillo. También tenemos manecilla. ¿En qué termina? En Silla. Y también tenemos pececillo. ¿En qué termina? Cecillo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, todos los diminutivos que terminan en Cito, en Cita, en Sillo, en Silla y en Cecillo. ¿Con qué se escriben? ¿Con qué se escribe? ¿Con C? Con C. Muy bien, chicos. Ahora tenemos el uso de la S. A ver, vemos la primera regla. Se escriben con S las palabras que empiezan con des y con dis. Todo palabra, chicos, que empiezan con des y con dis. ¿Con qué voy a escribir? Muy bien, con la letra S. Por ejemplo, tenemos desinterés y disparejo. Si te das cuenta, inicia con des y también inicia con dis. Continuamos. Segunda regla. Se escribe con S las palabras que terminan en isismo y isisma. Por ejemplo, tenemos facilismo y grandísima. Todo palabra, chicos, que terminan en isismo y isisma. ¿Con qué se escribe? Muy bien, con la letra S. Se escribe con S las palabras que terminan en eso, osa, oso y uso. Todo palabra, chicos, que terminan en eso, osa y uso. ¿Con qué se escribe? Muy bien, con la letra S. Por ejemplo, aquí tenemos travieso. ¿En qué termina? En eso. Siguiente. Perezoso. ¿En qué termina? En oso. Oso. Confuso. ¿En qué termina, chicos? En uso. Y tenemos graciosa. Termina en osa. Entonces, chicos, todas las palabras que terminan en eso, osa, oso y uso. ¿Con qué se escribe? Muy bien, con la letra S. Ahora tenemos el uso de la letra Z. ¿Vemos cuáles son las reglas? Se escribe con Z las palabras que terminan en aso, asa, ansa, esa y es. Quiere decir, todos los que terminan en es, ¿con qué se escribe? Con Z. Por ejemplo, ves, ejemplos. Terminación aso, cantazo. Con terminación asa, terraza. Con terminación ansa, balanza. Con terminación esa, belleza. Y con la terminación es, no es. También puede ser pez. Entonces, chicos, todas las palabras que terminan con aso, asa, ansa, esa y es, ¿con qué se escribe? Muy bien, con Z. Continuamos. Se escriben con Z las terminaciones iso y isa. Por ejemplo, tenemos la palabra enfermizo y la palabra olvidadiza. Bien, chicos, hemos trabajado tres tipos de uso. Uso de la letra C, uso de la letra S y de la letra Z. Muy bien, chicos, veamos nuestro, practiquemos. Encierra las palabras que están correctamente escritas. Tenemos aquí las palabras avioncito, purísimo, voces, jaboncito, arroces, blanquísima, cosa. Muy bien, chicos, dice que tenemos que encerrar las palabras que están correctamente escritas. En este caso, yo he cerrado la palabra cosa porque termina en osa. Y todo lo que termina en osa se escribe con... Muy bien, con S. Chicos, la palabra arroces, ¿está correctamente escrito? Exacto, está escrito incorrecto. ¿Por qué? Porque todas las palabras que terminan en Z, por ejemplo, arroz. Y si yo quiero hacer en plural, ¿con qué tengo que hacer? Muy bien, con C. Entonces, arroz no está escrito correctamente. Siguiente, amorcito termina en la terminación cito. Muy bien, está correcto porque toda palabra que termina en cito, en cita, se escribe con C. Muy bien. Siguiente, jaboncito termina en la terminación cito. Se escribe con S o con C, chicos. Muy bien, con C. Y en este caso, está incorrecto porque está con S. Purísimo, ¿se recuerdan? Ísimo y Isma. Muy bien, entonces, sí está correctamente. Voces, chicos, ¿voces está correcto? Muy bien, sí. Avioncito, terminación en cito. ¿Está correcto? Correcto, chicos. Acción, acción, acción se escribe la terminación cion. ¿Con qué se escribe, chicos? Muy bien, con C. Y en este caso, está con S. Entonces, incorrecto. Blanquísima, terminación Isima. ¿Con qué se escribe? Con S. Entonces, está incorrecto. Rezar, chicos. Muy bien, rezar también está correcto. Bien, continuamos. Completa, con S, con C y con Z. Mujercita, terminación cita. ¿Con qué se escribe? Muy bien, con C. Descubrimiento. Recuerdan que las palabras que empezaban con des y con dis. ¿Con qué se escribía? Muy bien, con S. Descubrimiento. Aquí, sismo. ¿Cómo se escribe? Muy bien, con S. Altísimo, chicos. La terminación ismo y isma. Muy bien, S. Orquesta. Muy bien, S. Rojizo, terminación iso, isa. Muy bien, con la letra Z. Rojizo. Y también tenemos la palabra capaz. Muy bien, chicos. Si hemos visto, ahora sí. Ya tenemos nuestra hojita que nos dice practicando lo aprendido. Tienes que completar con la letra S, C y Z. En donde corresponde. Puedes consultar con tu diccionario. Hombrecillo. Chicos, la terminación sillo. ¿Con qué se escribe? Muy bien, con C. Pelotazo. La terminación aso, chicos. Muy bien, con Z. Bien, chicos. Los demás, ustedes van a completar. La segunda dice, convierte a singular. ¿Qué palabra voy a convertir a singular? Los jueces son justos. La palabra jueces, que está de color rojo, la voy a convertir en singular. Si dice jueces, ¿cómo sería aquí? El juez es justo. Muy bien. Y en la B dice, tenemos clases tres veces a la semana. Tenemos clases una vez a la semana. Muy bien, chicos. La C lo completan ustedes. La pregunta 3 dice, escribe los diminutivos de las siguientes palabras. Voy a escribir, chicos, los diminutivos, pero ¿dónde la terminación tiene que ser? Cito. Cito, cita, sillo. Entonces, por ejemplo, pantalón, cito. Suave, cito. Y los demás, ustedes lo trabajan solitos. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Y continuamos con el curso de religión.